Hoy traemos un delicioso postre. Se trata del tiramisú, una de las mejores recetas heredadas de Italia. Para hacerlo vamos a necesitar unas galletas de soletilla, también conocidas en Venezuela como plantillas. Y los ingredientes que vamos a necesitar son muy básicos. Para las plantillas vamos a necesitar 4 huevos, 100 gramos de harina común, 100 gramos de azúcar, una pizca de sal y una cucharadita de vainilla. Para la crema de tiramisú, una taza de crema chantilly o crema batida, una taza de queso crema, media taza de queso mascarpone, 3 cucharadas de azúcar pulverizada. Para el almíbar de café vamos a necesitar una taza de agua, 3 cucharadas de café, 2 cucharadas de licor de café o ron y media taza de azúcar. Para el ensamblaje vamos a necesitar cacao en polvo o chocolate bitter rallado. Lo primero que vamos a realizar son las galletas de soletilla o conocidas como plantillas. Tenemos las claras de huevo, hemos separado los 4 huevos en amarillas y claras y de los 100 gramos de azúcar tenemos 80 en una taza y 20 gramos en otra taza. O sea, vamos a separarlos. Y vamos a colocar primero las claras a batir en nuestra batidora junto con los 80 gramos de azúcar. Esto es para hacer un merengue francés. Entonces vamos a llevar las claras con el azúcar a batir. Ya hemos colocado las claras en el bol y vamos a colocar una pizca de sal y comenzamos a batir a velocidad suave. Cuando las claras comiencen a espumar, comenzamos a colocar el azúcar progresivamente. Ahí vemos como las claras ya están espumando y comenzamos a agregarle el azúcar poco a poco. Y aumentamos la velocidad. Ya tenemos nuestro merengue listo. Este es el punto que queremos, un punto de pico suave. Así es como necesitamos que esté para nuestra preparación. Ahora las amarillas de huevo las vamos a mezclar con el azúcar. Con los 20 gramos restantes que teníamos de azúcar. Y batimos con un batidor de globo. Para integrar. Aquí es donde colocamos la esencia de vainilla. Estoy usando esencia de vainilla blanca, pero también sirve negra. Y ahora vamos a integrar a la preparación a las claras vamos a integrar las amarillas. Poco a poco esta preparación. Y le vamos dando vueltas. Ok. Vamos a terminar con lo que falta. Integramos. Integramos de forma envolvente. Y allí tenemos la mezcla. Vemos que sigue espumosa. aireada, como la necesitamos. Y ahora incorporamos la harina. Esta ya está cernida, pero igual la volvemos a cernir para asegurarnos. Y seguimos con movimientos envolventes. vamos con la última parte de harina. Y continuamos. Estas galletas son muy populares y se suelen usar para preparar marquesas también. Una marquesa de chocolate. Ok. Aquí vemos nuestra masa aireada justo como la necesitamos. Vamos a colocar nuestra preparación en una manga pastelera con una boquilla redonda. Estoy usando en este caso la 808 de Ateco. Pero también puede ser una redonda que ustedes tengan en su casa o simplemente con la manga. Colocamos la preparación. El horno debe estar previamente precalentado. Ok. Allí está. Vamos a ver. Ajá. Allí está. Y vamos a hacer tiritas. y al final subimos. ya terminamos de hacer nuestras plantillas. Ahora nos salieron dos bandejas. lo que vamos a hacer es colocarles nevazúcar o mejor conocida como azúcar glas por encima a cada una. Bastante para que nos queden crocantes. Ustedes seguramente las han visto que tienen como una cristalización de azúcar aparecen como perladas en la parte de arriba. Eso es gracias a la azúcar glas. Hay quienes le colocan azúcar refinada con un poquito también de agua, unas goticas de agua. pero en este caso lo estamos haciendo directamente con azúcar en polvo y así le colocamos a todas. Ven que el azúcar se va transparentando otra vez porque va absorbiendo la humedad de la galletica y eso es lo que buscamos. listo ahora las llevamos a un horno a 190 grados por aproximadamente 10 o 12 minutos cuando ya estén doraditas. Bueno ya pasaron 10 minutos así quedaron nuestras plantillitas las vamos a sacar de la bandeja y las vamos a colocar en un platico aparte están doraditas por fuera y tienen esa capa crujiente gracias al azúcar que le pusimos por encima el azúcar en polvo. Ok ya con nuestras galletitas listas ahora vamos a proceder a hacer la crema. el tiramisu tiene muchísimas variantes en todo el mundo hay quienes lo hacen con un saballón y ese saballón lo mezclan con un merengue suizo o un merengue italiano o con crema batida o crema chantilly a partir de esa preparación le agregan el queso mascarpone o el queso crema en este caso nosotros lo vamos a preparar con crema chantilly directamente que vamos a mezclar con el queso mascarpone y el queso crema en Italia lo suelen preparar solo con queso mascarpone pero repito es una receta que tiene muchas variantes a nivel mundial tenemos nuestra crema de leche aquí o crema batida mejor conocida como crema chantilly a la que le vamos a mezclar o le vamos a agregar un poquito de azúcar glas es una taza de de crema chantilly le agregué mas o menos 2-3 cucharaditas de azúcar y la vamos a montar recuerden que para montar la crema chantilly debe estar completamente fría es importante que esté fría y si vamos a montar crema de leche debe tener un 35% de grasa para que pueda subir para que nos pueda quedar en ese punto de crema batida ok así quedó nuestra crema batida ya está lista ya está en su punto y ahora lo que vamos a hacer es batir ligeramente el queso mascarpone para que él suavice un poco ahí está y también de la misma forma batir el queso crema para que suavice un poco ok ahora vamos a incorporar el queso crema al queso mascarpone y posteriormente le agregamos la crema chantilly aquí en venezuela el queso mascarpone es un poco costoso pero también se puede hacer con queso crema solamente ok ya tenemos los dos quesos bien incorporados ahora vamos a traer una parte de crema para acá y vamos a incorporarla de igual forma con movimientos envolventes lo que me gusta de esta preparación es que la crema chantilly o la crema montada tiene cuerpo lo que le da consistencia a la mezcla a diferencia de cuando se hace a partir de un saballón que queda un poco más suave y se es necesario incorporar la gelatina ya hemos incorporado lo que es la crema chantilly el queso mascarpone y el queso crema ahora vamos a hacer lo que es el almíbar de café tenemos una taza de café hemos mezclado el agua con las tres cucharadas de café y le vamos a agregar media taza de azúcar vamos a remover bien esto lo podemos hacer al fuego pero para efectos de nosotros ya hemos hecho el café y nos interesa que la preparación esté fría para poder seguir con el armado removemos bien hasta que el azúcar se disuelva y además vamos a incorporarle un chorrito de licor de café si no tenemos licor de café le podemos poner ron ok vamos a colocar la crema en una manga pastelera voy a usar una boquilla plana para que sea más uniforme al momento de colocar la crema y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a sumergir nuestras plantillas en el almíbar de café ponemos una a una seguidamente comenzamos a colocar una capa de crema sobre las plantillas ya previamente humedecidas y ahora colocamos espolvoreamos un poquito de cacao sobre la preparación el cacao o si no tenemos cacao preferimos chocolate en trocitos también es factible pero debe ser chocolate amargo para que suavice un poco ese dulzor de la crema del almíbar las plantillas ok y tenemos una capa de de cacao y continuamos con las plantillas y como de cacao de cacao de cacao está Gracias por ver el video. Ya hemos terminado con la última capa de crema, con una espátula en L. Vamos a distribuir uniformemente la crema para cubrir todos los espacios. Ya hemos colocado la última capa de crema. Ahora vamos a colocar cacao. Por encima. Para que el cacao equilibre los sabores, como ya lo dije anteriormente. Y además tenemos chocolate rallado. Listo chocolate y la galletita que nos sobró la vamos a picar y se la vamos a poner para que decore nuestro postre. Ya está listo. Ahora lo llevamos a la nevera aproximadamente por una hora y luego lo porcionamos. Ya el tiramisú estuvo 40 minutos en la nevera, ya se enfrió, lo hemos porcionado y ahora vamos a la mejor parte. Después de todo el esfuerzo haciéndolo, vamos a probarlo. Huele delicioso. Así que ahí vamos. Está deliciosísimo. Las capas bien húmedas con ese almíbar de café y la crema de queso. Espectacular. Es un postre que no pueden dejar de hacer para compartir en familia. Es un éxito seguro. Si les gustó, les invito a que le den like y nos dejen sus comentarios.